Carlos Rivera, cuánto tiempo llevamos tanto sin hablar contigo, ya no sé ni qué preguntarte. A horas de tu concierto y nos venimos a un conciertazo. Yo no me lo pueda perder, estando aquí en Madrid el mismo día y había que venir a disfrutar de este artistazo que es una leyenda y que además, pues imagínate el referente enorme para la música, para todos. Además de verdad. ¿Y qué expectativas tiene uno de cara a un concierto como este? Bueno, uno obviamente espera escuchar todas aquellas canciones que tanto te han gustado desde niño, con las que has crecido, las que han hecho leyenda en la música y eso es lo que uno viene a hacer aquí. ¿Y tienes alguna canción que tengas especial ilusión por escuchar hoy aquí? Bueno, el Yesterday como todos yo creo. Es algo que a todos nos apetece venir y escucharlo en voz del original y que es una leyenda, como te digo, a la altura de todos los más grandes y es uno de los pocos vivos que siguen teniendo ese nivel de leyenda tremendo en el mundo. ¿Y si te digo The Beatles, qué recuerdos te vienen a la memoria? Bueno, todo. Estar escuchando su música, sus discos. Yo además soy un apasionado de The Beatles, entonces por eso me da mucha ilusión poder verlo. ¿Y tú te imaginas que le proponemos a Paul McCartney y que lo tenemos aquí que se venga mañana de concierto al Prince? Sí, claro. ¿Qué canción te gustaría que cantase contigo? Bueno, el mismo Yesterday, en serio, no sé, pero hay muchas canciones de The Beatles que siempre me han fascinado y que me encantan, pero bueno, Yesterday es una canción de The Beatles. Pero si tiramos para casa, ¿de las nuestras? Ah, ¿de las mías? No sé, primero tendría que aprender un poco español. Bueno, pero pongamos que eso pasa, que aprenda español y que se arranque y se nos viene al Prince. ¿Qué canción haría? No sé, no sé, no sé. Es complicado, ¿eh? Es complicado, es complicado. Ah, bueno, no sé, es que es complicado, es complicado. A ver, hay que pensárselo muy bien. Y ya ni hablar entonces de verlo en el musical del Rey León, porque eso ya podría ser apoteósico. Bueno, porque no, porque no, al contrario, ahí sí, ese es un musical, bueno, él debe conocer perfectamente lo que es The Lion King y seguramente la ha visto. Oye. Y este, o sea, ese es algo que todo el mundo conoce. No estaría mal, no estaría mal. Ahora sí ya te dejamos que disfrutes del concierto y mañana nos vemos. Muchas gracias, ahí nos vemos mañana en el concierto.